. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, negaron un amparo a la Aerolínea Mexicana Aeroméxico y su filial aerolitoral, contra las obligaciones que establece la Ley de Aviación Civil para que se respeten los derechos de los pasajeros quienes podrán exigir compensaciones o indemnizaciones cuando se vean afectados en demoras o cancelaciones de vuelos. En la sesión de este miércoles, la segunda sala validó la Ley de Aviación Civil para que se respete los derechos de los pasajeros, entre ellos que la prestación del servicio sea en condiciones de eficiencia, seguridad y eficacia. Te recomendamos, el 24 de diciembre se licuidaron bonos del NIMSHCP con anterioridad. Los ministros de la Corte ya habían negado seis amparos. D. Acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, Aeroméxico es la línea aérea que más quejas motivó en 2018, pues el organismo recibió 1.123 reclamos tras un año de haber entrado en vigor las nuevas reglas de la Ley de Aviación Civil. En este sentido, la segunda sala validó las obligaciones que establece la nueva legislación para que se respeten los derechos de los pasajeros, entre ellos que la prestación del servicio sea en condiciones de eficiencia, seguridad y eficacia. Finanzas Equipo de AML o BAN y para calmar a inversionistas finanzas Pemex no puede solo, CCE ofrece apoyo en distribución de gasolina.